Hola a todas y a todos, yo soy Sebastián Vela y esta es nuestra quinta entrega de Crónicas de DieLab, nuestro tutorial sobre Minecraft. Después del desastre que supuso el cuarto capítulo, ya sabéis que me perdí y que no tuve demasiada suerte con nuestros encuentros y con los objetivos que me había marcado, pues he decidido avanzar un poquito solo, estamos al amanecer, como podéis ver he puesto ahí fuera antorcha, de tal forma a designar el sitio donde está la casa y he puesto en todo el recorrido que he seguido para poder cazar vacas, porque he ido a cazar vacas también, pues lo he marcado con antorcha, de tal forma a que no perdamos nunca nuestro camino. Eso es una cosa que me voy a tener que acostumbrar a hacer, aunque en los últimos tiempos yo creo que por costumbre de juego, pues me olvidé de hacer eso, pero creo que lo voy a tener que hacer mal en los dos. Bueno, como podéis ver he avanzado un poquito en cuanto a la mina también, he ido cavando sobre dos bloques, túneles, galería, de tal forma a no perder nunca ningún recurso que se pueda encontrar entre los dos bloques. El caso es que durante el minaje he encontrado algunos recursos y los he dejado aquí de lado para minarlos en vuestra presencia, no vamos a minarlo todo, solamente vamos a minar los recursos específicos que nos interesan. Bueno, en este caso lo que veis aquí es carbón, carbón natural. Como podéis ver, el carbón que conocéis de los capítulos anteriores aparece una vez que hacemos minaje de ese extraño material de color negro dentro de la roca. Ups, a ver, aquí, 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 y aquí, y de esa forma vamos minando. Bien, voy a recoger este y ya está. Y también tenemos otro recurso que también lo vamos a coger, vamos a aprovechar, aquí había cogido carbón ya de por sí, cuando decidí dejarlo para minarlo durante la grabación del capítulo. Y bueno, todo este carbón que he encontrado, acabo de cargarme una antorcha, no es el único recurso que he encontrado, hay más recursos, y os lo voy a enseñar ahora mismo. El siguiente recurso es uno de los más importantes y desde luego de los más útiles de todo el juego, aunque no el más importante. Este es. Esto que veis aquí, ahora mismo, perdón, voy a poner una antorcha, no quiero correr el menos riesgo. Esto que veis aquí es hierro. Y ese hierro va a ser, como os imagináis, extremadamente útil, sobre todo para la fabricación de herramientas. Así que lo vamos a coger, vamos a coger, bloque de hierro. Como podéis ver, son bloques, aparecen en la parte de abajo, en nuestro especie de dock, en el que tenemos nuestra herramienta preferida. Y ese hierro ahora mismo, tal y como está en este estado, no sirve de gran cosa. Sí servirá a partir del momento en el que lo calentemos dentro del horno, porque nos permitirá sacar hierro en estado natural, que podremos amoldar para conseguir, mediante crafting, la creación de herramientas, pero esta vez de hierro, que son muchísimo más resistentes que las de piedra. Pero cuando digo muchísimo, es muchísimo. Nada que ver con el diamante, por supuesto, que es un recurso que veremos mucho más adelante, si acaso tenemos suerte de encontrar, pero aún así resulta ser un recurso de lo más imprescindible para el juego. Voy cavando. Como podéis ver, encontré anteriormente hierro, además del que acabamos de encontrar, por sorpresa, tengo que precisarlo. Este que tenemos aquí sí lo había visto antes, pero el que acabamos de encontrar en la galería donde estaba el carbón, no me lo esperaba. Así que estaba ahí escondido. Cosa que es muy rara, por cierto, es muy raro encontrar dos recursos el uno al lado del otro. Normalmente suelen estar espaciados. Aquí, como se ha mejorado bastante la creación aleatoria de mapas, desde que salió la 1.0 de Minecraft, pues los mapas siendo generados de forma aleatoria, pero totalmente aleatoria en este caso, no pese a ninguna regla, pues resulta... la verdad que los mapas son un poco sorprendentes a veces. Bien, a ver, quiero enseñaros una cosa antes que nada. Aquí, como podéis ver, por fin he conseguido recolectar la suficiente cantidad de pieles de vaca que voy a necesitar para poder hacer, mediante crafting, mi armadura. Así que la vamos a hacer ahora mismo. Vamos a coger la piel de vaca y vamos a hacer lo que nos falta, que no sé exactamente qué es lo que nos falta, por cierto. Así que, un momento, voy a mirar... nos falta todo. Claro, si lo perdimos, pues nos falta todo ahora. Así que vamos a tener que crearlo. Como recordaréis del capítulo anterior, las botas se hacen de esta forma. De esta forma tenemos las dos botas, solo hay que dibujar lo que queremos obtener. El pantalón, como lo habíamos visto la última vez. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a intentar crear una armadura, no sé si tendremos suficiente, pero vamos a intentarlo. Creo que sí vamos a tener suficiente. Seguramente, esto ya es seguramente el elemento más completo de toda la armadura, el esencial, digamos. Y por fin, el casco, que se crea de forma muy sencilla, así. Realmente se trata solamente de dibujar los elementos que queremos. De hecho, como podéis ver, nos va a sobrar. Bien, una vez hayamos obtenido eso por vía del crafting, nada más fácil, solo tecleamos la tecla E. Un momento, que me parece que es casi de noche ya. Sí, eso parece. Y solamente tenemos que, una vez tecleamos la tecla E, llegamos a nuestro menú de usuario y colocamos en la cuarta parte que designamos la última vez nuestra armadura. De esa forma, iremos lo más protegido posible contra los monstruos que se presenten. Ahora vamos un poquito más protegidos, pero tenéis que entender que esta armadura es una armadura básica, ¿vale? No se trata de ninguna forma de una armadura completa y... No se trata, bajo ningún concepto, de una armadura muy, muy fuerte. Es la armadura más básica del juego y no protege demasiado, pero no podrá venir muy bien en el caso de que necesitemos... Pues bien, necesitemos defendernos de los monstruos. Como podéis ver, pueden ocurrir accidentes en cualquier momento. Bien, vamos a utilizar el horno, ya que tenemos aquí carbón. Vamos a quitar el cristal que hay aquí. Y vamos a cocer el hierro. Al cocer el hierro vamos a obtener unidades de hierro. Esas unidades de hierro nos permitirán crear herramientas mucho más potentes, como he dicho, que la herramienta de simple madera. ¿Veis? Veis aquí un bloque de hierro. Vamos a obtener varios de esa forma. No sé qué hora del día es. Bueno, se está apurando el día, así que tenemos que esperar al día siguiente para hacer lo que pretendo. Por ahora vamos a mirar el tema del horno. Y como podéis ver, pues realmente resulta bastante fácil obtener hierro. Perdón, no sé qué he hecho, pero lo he hecho. Ups, ahí va. A ver, obtenemos hierro, cuatro unidades. Yo creo que va a ser suficiente por ahora. Vamos a quitar esto de aquí. Y el carbón también. Bien, aquí tenemos nuestras unidades de hierro. Tenemos aquí también varas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer... No, aquí no. Vamos a irnos a nuestra caja de herramientas. Y en lugar de coger la piedra para hacer la armadura, lo que vamos a coger es el hierro. El hierro cocido. Cogido. Y aquí tenemos una espada de plata mucho más potente. Y ya de paso, como tampoco nos queda mucho de pico, como podéis ver el nivel del pico está al mínimo, pues vamos a cocer otro poco. Perdón, voy a cobrar mi palo. Vamos a cocer otro poco. Otro poco hierro. Y a ver qué pasa. Necesito uno más. Para hacerme una pala no me importa demasiado. Ya está. No quiero tampoco mal utilizar elementos que no son tan fáciles de encontrar en el subsuelo tampoco, porque el hierro, bueno, no es como el carbón, que es un bien que se encuentra fácilmente. En este caso es un bien que se encuentra con mucha dificultad, así que prefiero guardarlo, ahorrarlo, digamos. Aquí tenemos entonces una pica de hierro y una espada de hierro. Ya vamos perfectamente equipados para la mina. Pero de todas formas, y puesto que pronto va a ser de noche, nos iremos a dormir. Pero quiero que empecemos a remodelar un poquito la casa. Entiendo que la casa tal y como la tenemos es habitable, pero como sabéis yo no soy un gran fanático de la casa de madera. Y lo que me gustaría es aprovechar el día siguiente para remodelar la casa un poquito. Podemos agrandarla y podemos utilizar sobre todo piedra. Y eso es lo que me gustaría utilizar, la piedra. Porque me parece que tengo una buena reserva aquí. Sí, efectivamente, tengo una buena reserva de piedra. Así que me gustaría, por lo menos, reformar los suelos y agrandar un poquito la casa. Porque realmente la casa tal cual no presenta mucho interés. Así que vamos a ver un poquito el aspecto que tenemos ahora. Para eso le doy a la tecla F5 para verme desde fuera. A ver, no sé cómo... Sí, se me ve bastante bien, ¿verdad? Creo que tengo bastante buen aspecto. ¿Lo podéis ver? Bueno, efectivamente tengo un aspecto muy cúbico, pero es lo que hay. Es el aspecto típico de Minecraft. Esta es la auténtica vista en primera persona. Vamos a acostarnos ahora mismo, antes de que se creen monstruos. De esa forma mañana podremos salir sin ningún peligro. Ya hemos dormido y hemos pasado al día siguiente. Ya podemos salir. No creo que haya ningún peligro. Sería muy, muy raro que hubiese un peligro después de una noche de sueño. Y bien, pues vamos a remodelar un poquito todo esto. Ahora que tengo mi espada de hierro ya parece que no soy tan vulnerable. Lo cual está muy bien. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vamos a remodelar un poquito todo esto. La pala. Boom, boom, boom. Boom, boom. Ahí, remodelando. Voy a quitar todo esto que no nos sirve demasiado, la verdad. Son las antiguas construcciones de nuestra casa. Pero realmente estorban más que otra cosa. Así que vamos a quitarla. Se ponen más un engorro que otra cosa. Así que prefiero quitarla. Es totalmente antiestético. Vamos a intentar hacer una casa medianamente estética. Digo medianamente porque realmente no tendremos tiempo de hacer una casa demasiado elaborada. Pero sí tenemos la posibilidad de hacer algo un poquito más decente que lo que tenemos ya. Bueno. Lo primero va a ser quitar los árboles de esto de aquí. O por lo menos talarlos. De tal forma a tener algo un poquito más incondicional. Bien, bien, bien. Bueno, si jugamos a... Ups, no tengo... Bueno, pues no pasa nada. Voy a tener que hacerlo a mano. Voy a tener que hacerlo a mano. No pasa nada. Vamos a romper la madera. Yo no sé si realmente hago bien en hacerlo, pero bueno. Nuestra casa lo requiere. Así que... No. Mejor voy a crear una hacha. Estoy a tiempo. No creo que pase nada porque me creo una hacha. Vamos a crearle una hacha. Vamos a hacerla con piedra. Eso sí. Ahí va. Puede que sea un capítulo un poquito largo, ¿vale? Pero es que tenemos mucho que recuperar del capítulo anterior que fue un fracaso completo. No, no, no. Estoy haciendo una tontería. Aquí. Mejor. Como fue un fracaso completo, me gustaría poder recuperar el capítulo anterior cumpliendo mínimamente los objetivos que tenía previsto. Ahora mismo he conseguido por lo menos el tema de la armadura. Enseñaros cómo va. Lo cual era un tema bastante importante para mí. Y ahora pues vamos a ver un poquito la construcción de una casa, pero un poquito más decente que la que teníamos hasta ahora. Realmente la madera sirve sobre todo para los suelos. Es decir, que fuera del suelo no entiendo de madera. Yo prefiero la piedra, sinceramente. Me parece mucho más sólido. Y el cristal este no es el que vamos a usar. Vamos a usar otro tipo de cristal. Seguimos. Ah, y quiero crear una ventana un poquito más grande también. Así que vamos a aprovechar para hacer todo lo que hemos dicho. Seguimos. Esto puede parecer un poquito aburrido, pero realmente veréis que vamos a poder mejorar bastante nuestra casa. Y cuando digo bastante, digo bastante. Porque ya que sí tenemos piedra, y al tener ya mucha piedra, la casa resultará mucho más sólida. Por lo menos en aspecto. Y me gustaría ya de paso poder agrandarla. Eso a lo mejor no nos dará tiempo en este capítulo. Pero sí puede darnos tiempo en los próximos. Así que seguiremos indagando en todos los pequeños secretos de Minecraft. Ahí. La madera casi está. Y ya podremos atacar el tema de la piedra. Bien. Ahora voy a coger la piedra, que la tenemos aquí. Y voy a coger todos los bloques que pueda. Todos los bloques que pueda. Ahí va. Bien. Y vamos atacando. Entonces. Queremos que esté aquí. Y queremos que esté aquí. Ahí va. Bien. Quiero hacerla grande. Nuestra casita. Así que. ¿Veis? Por ejemplo, aquí hay una cosa que no he obedecido en cuanto a regla primaria de Minecraft. Y es que. Como podéis ver, dejé un espacio aquí que no es un espacio demasiado coherente. Pero, bueno. Ya está. Es lo que hay. A ver. Ah, muy bien. Vale. Voy a bajar. Ups. Me he hecho daño. No pasa nada. Seguimos. Bueno. Así es como se hace, yo creo, una casa bastante más sólida. Ciertamente, la piedra en ese estado no es demasiado, no es una piedra de demasiada buena calidad. Esta es la piedra básica. Hay que entender que este es el modelo de piedra básica. Pero, hay piedras, y lo veremos eso durante el juego, que son bastante más bonitas y más estéticas. Sobre todo desde que hicieron la actualización. Quiero señalar que esta actualización, a la 1.0, ha sido realmente primordial para este juego. Le ha dado muchísimo encanto. Donde antes no lo tenía tanto. Y, pues, encanto se nota en todos los materiales que ahora están a disposición del usuario. Bueno, del usuario, del jugador. Bien. Y vamos a crear aquí una pequeña ventana. ¿Vale? Muy bien. Bueno, esto ya parece un poquito mejor, ¿eh? Bien, lo primero que voy a hacer es crear el cristal aquí. Y volvemos dentro de un pequeño corte que voy a hacer porque necesito informarme para saber cómo hacer el vidrio que quiero hacer. Hasta ahora. Bueno, aquí hemos vuelto. Bueno, y ahora os voy a enseñar cómo se hace un panel de cristal. No un bloque de cristal, sino un panel. No sé si voy a tener suficiente, eso sí. Ajá, parece ser que no. Parece ser que no. Tengo que ir a por arena. Tengo que ir a por arena. Voy a por arena. Me voy a equipar. Y bien, voy a por arena. Arena que nos va a ser muy útil, como siempre, para crear cristal. Es que nos falta un bloque de cristal para poder conseguir el panel de cristal que yo quiero. Así que vamos a recolectar un poquito de arena. Muy bien. Es suficiente. No necesito más. Es que la arena realmente es solamente para el cristal. La arena no tiene muchas más utilidades. Así que la vamos a utilizar ahora mismo. Y os voy a enseñar cómo se hacen los paneles de cristal. Porque lo que hemos puesto antes era un bloque de cristal. Los bloques de cristal están muy bien, pero no son exactamente lo que busco. Lo que busco yo es crear una ventana. Y para crear una ventana, pues realmente un bloque resulta un poco extraño. Eso se puede poner en un techo, como mucho, pero realmente utilizarlo de la forma que teníamos previsto, pues va a ser que no. Voy a ponerlo aquí. Y un carbón. Y solo me falta un bloque. Así que va a ser rápido. Bien. Ya está. No preciso más. Para lo que pienso hacer. Vamos a poner los bloques así. Los bloques de cristal que hemos obtenido. Se ponen de esta forma y obtenemos 16 paneles de cristal. Esos 16 paneles de cristal me van a ser, como he dicho, muy útil para crear mi pequeña ventanita. Y pum. Ya está. Ya tenemos nuestra ventana. Ahora, por supuesto, voy a poner las antorchas que estaban inicialmente aquí. Y a lo mejor, bueno, puede que ahora mismo, por ahora, no notéis demasiado la diferencia con antes, pero sí la hay. Realmente hay una gran diferencia. De hecho, hay tantas diferencias que hasta voy a poner piedra aquí. Voy a aprovechar. Todavía me queda un poquito de día. Y todo lo que se pueda perfeccionar en la casa, se perfecciona. A ver, voy a utilizar la palabra. Va a ser más fácil. Bien. Resulta mucho más rápido, ¿eh? Cuando tenemos las herramientas adecuadas. ¿Veis? La casa no era coherente. No era una casa coherente. Ahora sí lo va a ser. Eso es lo que busco. Tener una casa coherente. Es que antes no estaban bien hechas las paredes. Las paredes no eran del espesor adecuado y no obedecían a la regla de la coherencia. Sí, es que, bueno, hay una cosa que descubriréis con Minecraft conforme vayáis jugando. Y es que nos gusta, conforme vamos jugando, que el juego sea coherente. Así que lo que creemos, que nuestras creaciones sean perfectamente coherentes con un entorno realista, ¿no? Que parezca que realmente el juego se asemeja un poco a la realidad. Aunque ciertamente con los gráficos que tiene resulta difícil. Pero os diré una cosa. Los gráficos realmente, uno se acostumbra muy rápido a los gráficos de Minecraft. Yo por lo menos ahora, esos gráficos que antes me chocaban bastante, ya no me chocan tanto. Me parecen hasta incluso bonitos en algunos casos. Sobre todo cuando hablamos de creación de lo que es la creación de los mapas. A veces se crean de forma aleatoria relieves que son bastante bonitos. No sé si puedo crear otras ventanas más. Me gustaría crear una ventana más. ¿Qué tal? Si lo hago. Bueno, va a ser complicado. Ahí viene el sensor. Bueno, en fin, tenemos una ventana. Ya ha caído el sol. Como por aire. Y ahora me empiezo. Quiero poner aquí con la torcha. Aquí otra. Y aquí otra. Y ya está. Ya ha caído la noche. Hemos hecho una pequeña remodelación. No la hemos acabado. Me gusta acabar las cosas que empiezo. Bueno, hasta aquí este quinto capítulo. En el que hemos aprendido diferentes tipos de minerales que se pueden encontrar en el subsuelo. También hemos aprendido cómo se crea una armadura completa. Y hemos remodelado un poquito la casa. No es que podamos decir que sea un episodio francamente redondo. Me hubiese gustado poder hacerle caber más cosas. Pero, por lo menos, hemos tenido un episodio en el que no he muerto. Eso es lo más importante. Y en el que hemos avanzado un poquito. Así que nos vemos en el sexto capítulo. Espero muchas más novedades que enseñaros sobre este fabuloso mundo de Minecraft con nuestras crónicas de Daylight. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!